¿Nombró a mamá? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Ema Codrolo Sarabia. Era nieta de un gran caudillo legendario blanco. Mi abuela Regina Sarabia era hija de ese caudillo llamado Chiquito Sarabia, hermano de Aparicio Sarabia. Chiquito muere en la Revolución del 97, Aparicio muere en la de 1904 después. De modo que fíjese, en mi casa había una muy fuerte tradición blanca por mamá y del otro lado mi abuelo Zaguinetti, colorado, militar voluntario en el 97, ya militar de tropa de filas en el 1904.